Hola, yo soy Betty Farías y hoy les voy a contar una historia. Cuando anduve con un hombre casado y yo no sabía que era un hombre casado. Horrible, fatal. Bueno, resulta que yo conocía a este señor bastante mayor de edad que yo cuando yo tenía 16 años y yo trabajaba en una tienda departamental. Él trabajaba en esa misma tienda, él era octatmólogo. Y bueno, pues me empezó ahí a tirar los perros. Yo era edecante, ahí le decía a la gente, pásele, señorito, pásele, bienvenido, ¿cómo está? Aquí lo podemos atender muy bien. Era muy divertido mi trabajo, la verdad. No tenía que hacer mucho, solo sonreír. Y bueno, yo a esta persona la conocí ahí, empezamos a platicar, él me invitó a salir y pues empezamos a ser novios. Del día uno que mi mamá lo conoció, dijo, me cae mal, este tipo me cae mal, no me gusta para ti, no me cae bien, no me cae, todo el tiempo. Sinceramente no me acuerdo cuánto tiempo duré con él, fíjense. La verdad es que lo he pensado. Yo creo que duró unos mesecillos, por ahí unos seis, siete meses, pero duramos bastantes mesesitos. Y obviamente yo tenía 16 años y él tenía, no recuerdo bien si 36 o 30 años. O sea, me sacaba bastante edad. Y lógicamente pues él sabía, pues sorprenderme. Y este, yo era una mocosa realmente muy inmadura, muy inexperta. Entonces me llevaba a lugares súper elegantes, súper bonitos. Me regalaba flores y me regalaba cosas así como muy caras y elegantiosas del amor. Entonces lógicamente pues yo decía, guau, qué chido, guau. Pero pues, puro beso y manita sudada. Entonces, pues así, pasaron unos meses, estuvimos juntos, me regalaba cosas, me llegaba a lugares muy bonitos a comer y a cenar y a convivir. Y resulta que un día yo fui, yo ya dejé de trabajar en esta tienda departamental, entonces un día me invitó a su local que quedaba en Plaza Las Torres, allá por, bueno, creo que es Zapopan, en el municipio, en Guadalajara, algo así. Y resulta pues que ahí voy yo, ¿no? Y desde que yo entré, fíjense que yo ya algo sentía como raro, como todo muy extraño. Yo iba aprovechando la visita de que él era oftalmólogo, o es, no lo sé, y le lleva unos lentes a reparación. Bueno, estábamos en un escritorio, él estaba sentado del lado de su escritorio como siempre, y yo del lado donde él recibía a sus pacientitos, y nos estábamos tomando de la mano. Entonces, en uno de los momentos que estábamos ahí practicando, yo noto que él se queda como, pues, impactado, callado, y de hecho me soltó la mano, de hecho me aventó así como la mano a un lado, y yo así como que, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando aquí? Entonces, este, volteo y veo una señora atrás de mí, enojada, lo que le sigue, o sea, en modo fiera. Fiera, fiera, así atrás de mí, ¿no? Obviamente yo no sabía qué estaba pasando, o sea, yo no, pues, yo desconocía qué onda. Les digo, yo tenía 16 años, o sea, la verdad es que era muy, muy ingenua para ese tipo de situaciones. Yo había tenido muchos novios, o sea, la verdad es que yo fui una chica muy noviera, pero, pues, de hecho, tengo un tío, ahorita me acordé, tengo un tío, que es mi compadre, también, saludos, compadre, el amor, el amor. Y este tío me decía, ay, no, este señor no me cae bien, está muy grande para ti, o sea, nadie le caía bien, pero bueno, a mí como siempre me tenía muy chiqueada, y muy apapachada, y muy detallista, pues yo lo, según yo estaba enamorada de él, ¿no? Y bueno, regresando a la, a la susodicha señorita, señora, mujer de este caballero, pues, obviamente me doy cuenta que es la esposa cuando se para a un lado mío, y me dice, y esta, ¿quién es? Y yo, excuse me, soy la novia del joven. Bueno, ya no tan joven, ¿verdad? Pero no, o sea, pues el tipo, no, 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 es una, este, una paciente que vino a dejarme unos lentes, y no sé qué, y el tipo todo nervioso. Y, eh, no me acuerdo así como de muchos detalles, la verdad, porque yo creo que es algo que he tratado de, de borrar. Y, eh, la señora me soltó, ella de pie, yo estaba sentada a su lado izquierdo, y con su mano izquierda me soltó un bofetadón, que me dio así en la cara, pero fuerte. El, el tipo la, la detuvo, y pues yo ya, yo estaba agachada, chicas, yo estaba agachada, sosteniendo el, el trancazo de la vergüenza, porque fue cuando yo me di cuenta que era la esposa, o la concubina, vayan ustedes a saber, ¿verdad? De esta situación de, de amor. Entonces, eh, me avienta otro fregadazo, que me lo planta súper bien, yo para nada me defendí, para nada metí las manos, porque yo sentía en ese momento que merecía esa, esa agresión y ese coraje de la esposa. Y, eh, ya así me, me puse de pie, la señora empezó a gritar muchas groserías. Eh, yo supongo, y quiero pensar que la esposa llegó ahí, porque yo pienso que este fulano no era la primera vez que hacía algo así. Entonces, al estar nosotros en su local, y, y había muchas, eh, eh, yo recuerdo que cuando llegué yo a su local, había muchos locales alrededor, y, y de esos localitos que son como kioscos que hay afuera, de los locales en las plazas comerciales, había mucha chavita, mucha mujer. Yo me acuerdo que vi como seis o siete en cada local, ¿no? No, no, no en un solo local. Entonces, yo supongo que alguien de ellas ya, como que ya había pasado alguna situación o algo así, y pues tenían el teléfono de la, de la esposa. Esa es mi conclusión, la verdad es que yo, pues, desconozco bien cómo pasó todo, o tenía cámaras secretas, no sé, vaya usted a saber cómo llegó ahí la esposa. Entonces, este, pues yo le empiezo a, a mi reacción, eh, temerosa, con miedo, con angustia, y, y a mi corta edad. Yo debía haber dicho la verdad, sinceramente, ahora creo que, eh, debía, debía haberle dicho a ella la, la verdad de la situación, pero yo estaba muy asustada, muy, muy asustada, y yo me quise poner en el lugar de ella, y malamente, porque yo sé ahora que fue una pésima decisión, pues yo empecé a mentirle a ella, yo le dije que, yo siempre traigo anillos así de esos que son como compromiso en el dedo anular, y este, siempre me habían gustado, y siempre traía uno de plata, de oro, siempre había tenido. Y yo le empecé a mentir, y le dije que yo hoy estaba comprometida, que yo tenía un novio, que él era mi amigo, que de hecho nos estábamos tomando de la mano porque ya nos íbamos a despedir, que yo le había dejado mis lentes para que me los reparara, y yo lo había conocido en esa tienda departamental donde los dos trabajábamos, que yo ya no trabajaba ahí, pero que vine por aquí a algún mandado, y cosas así, ¿no? O sea, le empecé a echar ahí un show, un rollo. Yo creo que la mujer me vio tan convencida, porque pobrecita hasta me ofreció disculpas por el fregadazo, los fregadazos que me habían metido, y yo, no, 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 o sea, pero yo no lo hacía por él. En mi cabeza, yo lo que hacía era pensar en ella. Malamente, les digo, porque yo debí, debí, y ahora lo sé, ahora que tengo 20 años de casada, sé que debí haberle dicho la verdad, pero en ese momento no me salía, pues, lastimarla, ¿me entienden? Espero que alguna de ustedes se ponga en mi lugar y me entienda, y no me juzgue duramente. O sea, básicamente, yo lo que hice fue tratar de calmarla, y si él, de alguna manera, la convencía o no, lo que fuera, pues, ya era asunto de él. Yo lo que quería realmente era salirme de ahí, de ese trío, irme lejos y no estar ahí, pues, bajo las circunstancias en las que estaba y en ese problema, porque yo realmente no sabía y yo no sospechaba que era casado. Bueno, y a lo mejor alguna de ustedes dirá, ¿pero por qué no sabías que era casado, si era bastante grande de edad, etcétera? Mire, les voy a platicar. Cuando yo lo conocía a él en esa tienda departamental, yo era muy amiga de las muchachas que trabajaban en crédito. Ellas otorgaban crédito de la tienda departamental. Entonces, tú llenabas las solicitudes. Parte de mi labor a la entrada era saber si los clientes que entraban a esa tienda ya tenían la tarjeta de, pues, sí, de crédito de esa tienda departamental. Entonces, los que no la tenían, yo los acompañaba hasta donde les llenaban esa solicitud. Entonces, un día platicando con él, le pregunté, oye, y aprovechando, ¿no? Digo, a mí no me daban comisión, pero pues era mi trabajo y era muy buena vendiendo. Entonces, le dije, oye, ¿tú tienes la tarjeta de aquí? Y bla, 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 me dijo que no. Lo acompañé con las chicas de crédito para que le llenaran su solicitud. Y estas chicas le llenaron su solicitud. Obviamente, el nada bestia, pues, dijo, puso que era soltero, ¿sí? A la hora de llenar su solicitud. Y, pues, yo, confiando en ese papel y por tarada, por inocente, pues, obviamente, caí, ¿no? Y, pues, bueno, ya regresando a lo que pasó con la esposa, pues, este, ya la esposa estaba así como avergonzada conmigo y me decía, ay, no, discúlpame que te golpeé. Yo, no, no te preocupes, no pasa nada. Y me decía, ya, si quieres, te llevamos a tu casa donde vives. Y yo, no, 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 aquí me están esperando unos amigos entralados y no sé qué, ¿no? O sea, yo inventándole toda la historia. Obviamente, me regresé destruida, decepcionada, enojada. Tenía muchos sentimientos conmigo encontrados porque, pues, yo tenía una imagen muy diferente de esta persona, ¿no? Yo, yo, de hecho, ese día que yo fui a verlo a ese local, yo nunca había ido a ese local. Era la primera vez que yo lo visitaba ahí. Él siempre me había visitado a mí en mi casa, me había recogido en mi casa como toda niña bien, ¿no? Y esa primera vez que fui, un día antes, yo soñé que él tenía esposa y tenía un niño. Yo había soñado eso y soñé, de hecho, le describí su casa. Le dije que era una casa para un coche, que tenía un pasillito para pasar a su casa, a su puerta, como un caminito de cemento, la puerta, etcétera, algunos detalles. Y le platiqué a él eso ese día. Y si noté yo, como que se puso nervioso. O sea, ya después de que pasó esto, yo empecé a atar muchos cabos, ¿no? Por ejemplo, una vez me hizo el comentario así muy insistente y muy raro, o sea, me hizo a mí. Me hizo el comentario así de que cuando yo trajera labial, que me despintara para besarnos porque pues él a la hora de cenar y todo eso, pues que se le quedaba el labial y manchaba la servilleta con la que cenaba. O sea, el chavo era de lana, ¿no? Entonces, este, sus servilletes a que se ponen en el regazo en las piernas, pues que se ensuciaba y que sus papás, pues se molestaban, ¿no? Una cosa así. Sus papás y él tenía 26 o 30 años, una cosa así, no me acuerdo. Entonces, fue cuando yo dije, claro, pues el tarado, yo todo lo besuqueaba todo y llegaba todo lleno de brillos en la boca y pues se dio cuenta. No sé, no sé si la esposa vería. Vayan ustedes a saber. O sea, no sé cómo estaría el asunto, pero pues obviamente él me lo mencionaba pues para que yo no lo volviera a hacer. Y sí, o sea, ya en futuras citas, pues yo solo me ponía un brillito muy tenue y me despintaba mis labios después para no mancharlo. O sea, yo hasta, ay, bien estúpida, hasta ahorita digo, ay, no sé por qué fui tan tonta. O sea, pero yo asumo, quiero pensar que era la edad. Y les digo, o sea, obviamente son cosas que uno va aprendiendo y que uno va diciendo, híjole, qué gacho que siendo una persona tan grande y, o sea, los hombres o las mujeres, si no son felices con su pareja, díganle, díganle que no son felices o díganle lo que les hace falta, díganle lo que necesitan para que no lastimen a la persona con la que están. Él, fíjense que ya después de eso, yo me fui a mi casa, le platiqué obviamente todo a mi mamá y a mi papá y pues ya sabrán, mi mamá llorando conmigo, abrazándome, diciéndome, ay, es que yo sabía que por algo este tipo no me calla bien y etcétera, ¿no? Y bueno, al día siguiente, literal, al día siguiente yo tenía cita con el dentista yo bajándome del tren ligero para llegar a regresar a mi casa él ya me estaba esperando ahí en el tren porque él ya sabía de la cita pues porque él siempre me llevaba mis citas entonces me estaba esperando ahí afuera del tren y me habla, o sea, yo lo veo ahí, me habla para que yo volteara y yo solamente le moví la mano y le dije que no quería hablar con él le dije, no te quiero volver a ver, no quiero hablar contigo y él respetó porque pues yo era una víctima más no es como que estuviera enamorado de mí gracias a Dios nunca me volvió a buscar y nunca supe más de él no sé qué haya sido de su vida ojalá su esposa alguna vez qué mal que sea una persona porque les digo, estoy muy muy segura que no era yo la primer persona con la que le ponía el cuerno a su esposa y qué mal que yo no le pude decir a su esposa la verdad porque no tuve el valor no sabía yo qué hacer y en ese momento me pareció correcto pues hacer lo que hice la verdad es que sí me arrepiento porque debía haberle dicho a su esposa la verdad pero estaba o sea ya me había metido dos chingadazos entonces yo estaba muy asustada no de los golpes sino de la situación y del dolor que yo sin saber le estaba provocando a otra mujer para mí era lo que no me entraba en mi cabeza que yo sin saberlo la lastimé le hice daño o sea para mí es híjole eso es algo que todavía me arrepiento porque digo debía haber sabido debía haber visto debía haberme dado cuenta pero les digo pues yo acababa de cumplir 16 años literal pues estaba muy chiquillo entonces de verdad pues ese fue mi story time de que anduve con un casado sin saber y obviamente a partir de ahí fui muy cautelosa fui muy precavida y muy exigente en muchas situaciones si nunca me volvió a pasar algo así siempre me han gustado las personas mayores que yo aunque me casé con con mi pareja actual y es unos meses más chicos que yo pero siempre me gustaban así como más grandes pero sí pues fui muy precavida ya después de eso no tan grandes pero bueno de verdad si algún caballero está escuchando esto y ya no está enamorado de su esposa busque una solución para recomendar como se dice pues mejorar su relación amorosa y si no definitivamente es un no que ya no quieres estar ahí por favor te pido de una mujer a un caballero no la lastimes y si una mujer hace lo mismo no lastimes al caballero o sea sean honestos y sinceros no tienen que humillarlos ofenderlos agredirlos para pues acabar con esa relación o sea pueden terminar esa relación sin necesidad de de desbaratar ¿sí? sin necesidad de quebrar o de romper a esa persona bueno pues espero que les haya gustado este chisme este momento tan vergonzoso de mi vida la verdad es que sí me da mucha vergüenza pero pues bueno no no lo no me lo imaginaba yo o sea yo la verdad es que no sé cómo le hacía él para verme tanto porque nos veíamos diario y nos veíamos mucho tiempo y me llevaba y me traía a todos lados entonces no sé no sé cómo los hombres le hacen con estas cosas pero bueno o las mujeres que de pronto también hay mucha mujer infiel no sean infieles terminen su relación díganle que no lo quieren que no lo aman este sin destruirlo sin desbaratarlo sin ofenderlo sin agredirlo o agredirla y y sigan con sus vidas por favor bueno me despido los dejo con el video de este hermoso y bello y tierno unicornio del amor espero que les guste si les gusta mi canal por favor regalenme un like compartir comentar ya saben que es súper importante y bueno vamos empezando con esta nueva etapa que Dios me los bendiga que Dios me las bendiga los quiero muchísimo chao y y y y y y y y Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.